Un joven fue brutalmente golpeado por sujetos desconocidos, esto en la colonia estrella de Ciudad Valles, la mañana de este martes resultando con varias lesiones en el área de la boca y diversas contusiones en el cuerpo. La agresión se registró a las 10 de la mañana en la calle Jorge Terán del mencionado sector, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia. El herido, de nombre Víctor, con domicilio en la calle Juan Escute de la colonia Vista Hermosa, dijo a sus familiares que había tenido un accidente. Sin embargo, después aclaró que había sido agredido físicamente por varios sujetos, al parecer a causa de viejas rencillas. A tal grado que le causaron heridas graves e inclusive perdió algunos dientes por el ataque. Los socorristas le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia a un osocomio para su atención médica. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.